Nosotros nos acabamos de retirar de la reunión como ZUTECA. Entendemos que es una falta de respeto, un engaño que nos ha hecho una vez más el Ministro de Educación en el sentido de que iba a participar el asesor del Estado de Gobierno, no solamente que no asistió, sino que mandó una abogada que simplemente nos daba unos consejos que ya los conocemos. Y bueno, todo esto que significa para nosotros tener que definir si la hora acá es una decisión política, creo que estamos perdiendo el tiempo ante una larga espera de un incumplimiento paritario del año 2017, por lo pronto entendemos que queda como conflicto y lo llevaremos a los ámbitos que correspondan, ya sea a la decisión de inspección laboral o a la justicia misma para que esto se dé fina de una vez por todas. Los daños y perjuicios a los docentes que tienen que renunciar, tienen que cambiar de hora cátedra y perder salario. Hoy parece ser que el drama del trabajo, el drama del salario, un Ministro de Educación no lo tiene en cuenta porque no lo necesita o a lo mejor no tiene la sensibilidad para entenderlo. ¿Es el único gremio que se retiró? Están todos en desconforme, no hemos retirado en este preciso momento, han quedado todos en levantarse, pero bueno, nosotros hemos cumplido con que decíamos que esto es una parte de tiempo y es otra de las formas que tiene el Ministro de dilatar y fundamentalmente de concebir sus propias decisiones, haciéndolo que en el estiramiento del tiempo se imponga lo que se ha decidido unilateralmente por el Gobierno. ¿Este punto se había acordado días pasados cuando se acordó las paritarias? Se había acordado el cronograma que el día de hoy sería la reunión, pero se ha acordado en el año 2017 un no innovar sobre este punto y lo venimos denunciando como incumplimiento paritario porque si han avanzado 2018 y lo que va de 2019, lo que estamos haciendo hoy es perder tiempo sobre algo que ya no hemos plantado nosotros en defenderlo como un derecho adquirido, en defenderlo con la condición de ingreso que así fue tomando a esos docentes. Si ahora nos quieren explicar lo que ya han decidido de ponerlo a los relojes, que directamente lo hagan en forma ejecutiva y no que hagan participar en los gremios. ¿Qué acciones tomaría en Godoy con respecto a esto, ante esta negativa del Ministerio? ¿Está algo previsto? En el caso de lo particular de cada docente que es perjudicado en su situación laboral, lo vamos a llevar a la justicia según el convenio que tenemos en el año 2017, el incumplimiento paritario.